hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina ya sabéis es un canal de punto de en el que hablamos de punto de cruz y un poquito también de costura creativa hoy os traigo un vídeo de fin de proyecto he acabado otro proyecto no me lo puedo creer la verdad a ver vamos a decir la verdad no es un proyecto grande porque era un proyecto pequeñito pero ha quedado tan lindo ha quedado precioso os voy a enseñar cómo ha quedado y os voy a hablar un poquito pues eso cuando lo empecé qué colores que qué marca de hilos he utilizado en qué tela lo he hecho en fin todas esas cosas mirar qué cosa más preciosa bueno yo creo que viéndolo así ya sabéis de qué proyectos estoy hablando es el proyecto yo lo llamo los ratoncitos navideños qué cosa más mona mirar 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 qué lindos han quedado me encantan han quedado espectaculares bueno eso creo yo os lo acerco así para que veáis ya sabéis yo le he hecho le he dado mi toque personal porque este trineo que veis aquí era todo gris de este mismo gris de aquí abajo y el ratoncito al ir también en gris y el vestidito azul pues no destacaba mucho entonces decidí digo bueno pues lo hago marrón y así parece el trineo de madera qué bonito este no lo voy a enmarcar porque lo quiero montar en un cojín citó mirar os voy a recordar un poquito es de la marca de la casa tras lara y lo empezamos bueno sabéis que es un sal que que hemos hecho con unas amigas en la que está paloma incluida y bueno hemos decidido que cada vez que vamos a tener siempre uno en marcha entre nosotras y que cuando vayamos acabando uno pues empezamos otro así es que ya voy adelantando un poquito que hemos acabado este y ya tenemos el otro listo para para empezarlo el 1 de agosto ahora voy a hablar un poquito de este y luego os lo enseño el que queremos hacer bueno lo empezamos el 3 de febrero y yo lo he acabado hoy que es 2 de junio lo he realizado en una tela lucan que es como si fuera una mezcla entre una ida y no una ida no perdón como si fuera una mezcla entre un lino y una lugana tiene un count 32 que correspondería a una ida 16 es la misma tela donde hice el hogar de la bordadora y de verdad me encanta esta tela porque me encanta el color me encanta como podéis ver cómo quedan las cruces me gusta muchísimo y lo he hecho en mano no he utilizado bastidor igual que el hogar de la bordadora que tampoco utilice bastidor tiene este proyecto tiene una medida de 191 puntos por 81 y he utilizado 12 colores de hilos y está hecho íntegro todo 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 con hilos cxc mirar qué cobertura más buena me ha me ha dado me ha dado los xc y qué bien han quedado con esta tela la verdad es que a mí estos hilos me encantan que queréis que os diga y bueno pues eso es lo que todo esto es lo que os tenía que enseñar y lo que os tenía que comentar que bonito ha quedado como me gusta bueno y ahora os voy a hablar del proyecto que queremos empezar el 1 de agosto puesto que este la entrega bueno han sido de una un motivo casi prácticamente un motivo al mes desde febrero hasta aquí y bueno ha sido muy ha sido muy fácil hacer las entregas como es una cosa que no la ponemos nosotras que hacemos nosotras las divisiones como nosotras coremos pues nos ponemos retos que sabemos que vamos a conseguir y que no nos vamos a agobiar ni nada y bueno el siguiente que os voy a enseñar ahora pues sería sería lo mismo no lo vamos a dividir en creo que ya más o menos está la división hecha y ahora os cuento bueno mirar el proyecto que hemos decidido realizar es un proyecto de la casa little house a mí la casa little house me fascina me encanta son proyectos que no son muy complicados pero quedan tan tan bonitos quedan tan delicados me encantan me encantan como quedan bueno y en esta ocasión pues hemos elegido un little house y mirar 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 hemos elegido este proyecto a ver él se llama en inglés little house neighbor es decir como la traducción al español es como las casas de las casas de los vecinos o una cosa una cosa así y aquí dice a little house a little three a neighbor for you and me dice una pequeña casa un pequeño árbol un vecino para ti y para mí eso es la la traducción literal creo que yo lo voy a quedar así creo que no lo voy a cambiar al castellano y bueno bueno yo creo que las iniciales y este año no lo voy a directamente no lo voy a poner va a ser va a ser mi toque personal y bueno este gráfico que os digo yo de este gráfico si es que es que es precioso mirar si es que tiene un detalle estas ovejitas me vuelven locas qué bonitas son y luego como no cuatro casitas nada más y nada menos y las cuatro diferentes y aquí pues bueno yo supongo que serán las dueñas de estas casitas y tiene pues esos sus árboles la verdad es que que me encanta que me encanta así que os voy a decir y os voy a enseñar en qué tela lo voy a hacer os voy a comentar un poco los puntos que los puntos que tiene en fin vamos a vamos a ello lo pongo así para que lo veáis mirar el proyecto tiene 177 cruces por 232 y yo ya dando 5 centímetros porque yo más o menos doy aquí voy a tener que dar más voy a tener que dar más porque yo si lo enmarco lo quiero enmarcar así como está entonces si le doy sólo 5 centímetros yo normalmente a todos mis proyectos le doy 5 centímetros de margen para enmarcar pero si yo le doy 5 centímetros de margen a este me va a quedar muy al ras de la de la cenefa entonces no no me va no me va a quedar me va a quedar como muy muy ridículo entonces yo calculo que le voy a dar entre la cenefa y el marco alrededor de unos 2 centímetros 2 centímetros y medio más los los 5 centímetros para poder enmarcar entonces yo creo que que la medida más o menos es 40 por 50 una cosita así el Little House propone que lo hagamos en un en un lino 28 pero yo no lo voy a hacer en un lino 28 mirar lo voy a hacer en una lugana preciosa que es tostadita y es una lugana que va haciendo aguas esto lo voy a poner por aquí para que veáis bien la lugar en la tela lo que lo voy a hacer lo voy a hacer en esta lugana que va haciendo mirar veis que hace así como aguas y es una lugana murano vintage vintage que la compré en casa en casa cenina y los colores aquí si soy fiel a los colores que propone el proyecto menos en uno que es el 926 y yo lo he cambiado por el 927 ¿por qué lo he cambiado? simplemente porque no lo tengo y el 926 y el 927 son casi iguales y luego estos son los colores luego lo ponemos encima de la tela para que lo veáis estos son los colores que necesitamos para hacer el proyecto para hacer el proyecto ¿veis? este como lo tenía necesita el 754 y lo tenía ya en mi en mi cajonera de los embobinados pues aprovecho este antes de coger una madeja nueva si no tengo suficientemente suficiente con este pues cogería una una madeja nueva y veis la verdad que trae unos unos colores pues muy de pues eso muy muy vintage muy de little house y son todos 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 son de la marca CXC menos estos dos que son de MC porque tengo también muchas madejas de MC aquí en casa y tengo que bueno pues hay que ir aprovechándolas también y todo lo demás es CXC y al contraste con la tela estos colores yo creo creo que va a quedar muy creo que va a quedar bien no sé vosotros y vosotras como lo veréis yo creo que quedaría bien a ver la tela que propone little house es una tela mucho más clarita es como casi un crudo un poco un pelín más oscuro del crudo pero vamos es como un crudo y yo compré esta porque bueno creo que le iba bien al proyecto pero no sé ya me decís vosotras que que os parece me dais vuestra opinión y bueno me lo si os apetece me lo quedáis en comentarios que me encanta que me encanta leeros y ya está esto era todo lo que os tenía que comentar en este nuevo vídeo así es que veréis avances de este proyecto ahora en el mes de julio no veréis avances pues los avances de agosto a que os quiero enseñar una cosa que es marcado una cosita esperar que lo voy a enseñar bueno deciros os acordáis del hogar de la bordadora no pues ya lo he marcado encontré un marco que le iba fenomenal 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 mirar lo voy a enseñar tachán a ver cómo lo pongo para que lo veáis bien voy a mover pero así un poquito mirar qué bonito cuando vi el marco digo este a ver que lo coloque bien mirar cuando vi el marco digo este es para mi hogar de la bordadora porque es blanco pero luego tiene otro alrededor que es el mismo tono que el de la casa y dije pues ya está me lo llevo y lo he marcado yo creo que creo que ha quedado bonito que os parece me parece que ha quedado lindísimo es que estos diseños ya lo he dicho me encantan mirar os lo enseño así veis qué bonito ha quedado y bueno ya sí que sí ya no tengo nada más que enseñaros que espero que os haya gustado el vídeo que sobre todo espero veros en mi en mi próximo vídeo y que cosáis mucho 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 pero que seáis muy 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 felices hasta el próximo adiós